Yo soy José Luis Vallejo, arquitecto de Ecosistema Urbano, que es una oficina que está basada en Madrid, pero está formada por gente de muchos entornos urbanos distintos, gente de España y fuera de España. Somos cuatro socios, dos españoles, uno belga y un italiano. Y yo soy parte de la parte pensante, pero en realidad somos toda la gente que trabajamos en la oficina. Y a uno nos toca como roles un poco más de, quizá puede ser de dinamizar. Igual podría decir que soy algo dinamizador de la oficina, o uno de los dinamizadores de la oficina. El ecosistema urbano en realidad empieza como siendo una oficina de arquitectura hace diez años. Y poco a poco empezamos a darnos cuenta de que mucho más que el objeto arquitectónico, lo que nos interesa es el contexto del objeto arquitectónico, la ciudad. Y también nos damos cuenta de las limitaciones de nuestra formación y de la profesión en particular de los arquitectos. Entonces cada vez nos interesa mucho más todo lo que pasa en el ámbito urbano, fuera de los espacios privados, porque creemos que en estos momentos esa es probablemente la herramienta que hay que trabajar para transformar los hábitats que hemos ido creando. Entonces, fundamentalmente nos definimos como una oficina con intereses en algo tan complejo como es la ciudad y con aproximaciones tan distintas como puede ser la propia disciplina de arquitectura, el urbanismo, la ingeniería o la sociología. Bueno, es una pregunta como... ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me... Ayer decía en la charla de la Vinal que no me gusta como dar grandes definiciones ni intentar conseguir acabar definiendo como grandes principios. O sea, estoy mucho más interesado en pequeñas verdades temporales que simplemente durante un periodo considero verdaderas que sirvan para ponernos en marcha. Entonces creo que las grandes definiciones y los grandes principios lo único que hacen es paralizarnos. Entonces, en realidad tampoco me interesa dar una definición de qué es arquitectura porque para mí arquitectura es absolutamente todo. Bueno, pues una de nuestras obsesiones tiene que ver, como os he dicho, con la ciudad. Entonces, para nosotros primero somos ciudadanos y después somos arquitectos. Entonces eso marca muy claramente cuál es la idea que nosotros tenemos de ser arquitecto, ¿no? Que es un profesional que está absolutamente entrelazado con las dinámicas que ocurren en la ciudad y que está lo más próximo posible a la sociedad. E intentando detectar cómo ayudar y cómo los territorios de oportunidad dentro de la sociedad. Entonces, en ese sentido, la disciplina en muchos casos nos aísla de esa sociedad y eso es una de las cosas que con mayor bela y gerencia estamos combatiendo en estos momentos. A ver, yo creo que eso es algo que surge casi sin plantearnoslo, ¿no? O sea, no nos planteamos, es como una especie de dinámica de trabajo, no nos planteamos vamos a ser innovadores o vamos a plantearnos, no, vamos a ser prácticos y no vamos a innovar. Yo creo que es algo que, bueno, si soy muy crítico con la arquitectura en general, con las profesiones de arquitectura y con la disciplina, pero sí es algo que desde un principio considero que está muy intrínsecamente ligada a la manera en que se educa la arquitectura y que tiene que ver con no conformarnos con lo existente y plantearnos retos permanentemente. Entonces, para nosotros la innovación es eso, es intentar, no sé si adelantarnos a lo que va a pasar o simplemente enfrentarnos a nuestro trabajo intentando no aburrirnos, no repetirnos, no... una manera de mirar las cosas como completamente diferente cada vez. Y haciendo también, intentando que desde otros campos que tienen menos que ver con la arquitectura, mirar a la arquitectura para tener una mirada como mucho más, permanentemente mucho más fresca, ¿no? Desde puntos de vista absolutamente perimetrales a la propia disciplina. Bueno, hay una de las cosas que nosotros debatimos mucho en la oficina, ¿no? Y que también, bueno, eso es una cosa que uno de mis socios, Doménico, que es el más enfocado hacia la parte de Internet, dice que trabajar en equipo no es trabajar en red. Y eso es una de las cosas que estamos intentando averiguar, ¿no? Y la herramienta, obviamente, de Internet, que eso es algo, bueno, que es la siguiente pregunta, es fundamental. Y obviamente todo el mundo sabe que nuestra profesión está absolutamente ligada, es algo que tiene que ver con lo de fuera, ¿no? Con lo de dentro, ¿no? Entonces, las relaciones sociales y el networking es absolutamente necesario simplemente por estar dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y de alguna manera dar respuesta a los retos futuros. Bueno, para el ecosistema urbano, en general, bueno, iba a decir que quizá voy a hablar como de un aspecto específico en el que estamos trabajando ahora, ¿no? Hemos empezado, nuestra relación con Internet empezó como hace cuatro años, casi de una manera, un poco, en un principio inocente, y poco a poco nos vamos dando cuenta, primero, de que la sociedad está descubriendo una nueva manera de utilizar Internet, que ya no es tan unidireccional, sino es más multidireccional, y nos interesa mucho más, ¿no? Que es descubrir las potencialidades de una herramienta que sirve para organizar a la sociedad de una manera más horizontal, y en estos momentos una de las cosas que más nos interesa es las potencialidades de conectar lo digital con lo físico, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que Internet en estos momentos es un espacio público que funciona de una manera mucho más saludable que el espacio público físico que nos rodea, y entonces estamos intentando averiguar cómo conseguir ese caldo de cultivo que hay en Internet que surja desde la ciudad, apoyado por esa nueva capa superpuesta a la ciudad, que es el espacio público de Internet, ¿no? No, yo esas recetas no las doy nunca. Es que las recetas son peligrosas, ¿no? Porque en realidad yo en lo que trabajo en mi parte docente es en eliminar ideas preconcebidas, ¿no? Y los recetarios, que las escuelas de arquitectura son muy dadas a dar recetarios, entonces la gente se enfrenta a los proyectos ya sabiendo cuáles son los pasos por los que tiene que pasar, ¿no? Entonces, es una de las cosas que primero intentamos hacer saltar por los aires y es generar todo tipo de inseguridades. Entonces, cuanto más seguros están los estudiantes, cuando llega un momento en que les hemos puesto un ejercicio y vemos que están todos absolutamente conformes con lo que están haciendo y absolutamente seguros de los procesos que están llevando a cabo, montamos un debate entre los profesores en los cuales intentamos, aunque sea artificialmente, defender posturas opuestas y manifestamos esos conflictos delante de ellos, ¿no? Entonces, los profesores no son alguien que tiene toda la verdad y que todos estamos de acuerdo unos con otros, sino que, en realidad, en todas partes, al mismo tiempo, igual que en la sociedad, hay todo tipo de conflictos y de maneras diversas de enfrentarnos a la profesión. Y, fundamentalmente, yo lo que intento forzar es, y es una de las cosas que comenté ayer en la charla de la Bienal, y es que yo veo la profesión de arquitectura como una profesión en la cual tenemos que poner en marcha cosas. No es algo tan genérico como eso. O sea, un profesional que lo que hace es mover determinadas cosas que atañen a la sociedad y que son importantes con ellas. Entonces, lo que yo recomiendo es absolutamente, primero, buscarte un centro de estudios que no te aísle de la sociedad, sino que te conecta lo más posible con ella, y buscar formarte con un tipo de proyectos que estén absolutamente entrelazados con las necesidades de la ciudad. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que es una cosa un poco loca. Bueno, la experiencia de llevar una oficina de arquitectura, pues, a veces es apasionante y a veces es una pesadilla. Pero, bueno, algo que probablemente lo que estemos de acuerdo todos, hasta los defensores de la disciplina y los que no la defendemos, es que, bueno, lo más importante es, primero, no aburrirte cada día, ¿no? Porque si no es muy complicado levantarse e ir a un trabajo en el cual no puedes proyectar tus propias aspiraciones sobre él, ¿no? Y, bueno, eso es fundamentalmente, yo creo que, lo que más me interesa, ¿no? El levantarme cada día como con un reto, ¿no? Por cumplir. Aunque sea una condensación un poco estándar, pero... Gracias.